Grandes obras de artistas como Pablo Picasso, Henry Matisse o Claude Monet... ...se pondrán a la venta en una subasta que la Casa Sotheby's... ...celebrará el próximo martes en Londres. La puja ofertará 56 lotes que incluyen obras impresionistas, modernas y surrealistas... ...entre ellas, algunos de los trabajos más relevantes del siglo XX. El retrato Tête de Femme de 1935 refleja la musa dorada de Picasso, Marie-Thérèse Walter... ...y es uno de los platos fuertes del evento. La subasta incluirá además creaciones de Edgar Degas, Auguste Rodin, Paul Deveau o René Magritte... ...cuyas ventas podrían alcanzar, según estimó una portavoz de la Casa... ...entre los 98 y 138 millones de libras, es decir, entre los 128 y los 180 millones de euros. De Henry Matisse se subastará el lienzo La Lecón de Piano, de 1923... ...que ha aparecido ante el público tras 89 años en manos de una colección británica privada. Una obra que combina dos de las pasiones del pintor, la música y el arte. Su precio estimado oscila entre los 12 y los 18 millones de libras, los casi 16 y 23 millones de euros.